El Salvador, Costa Rica y Panamá son los tres países centroamericanos que ya no pedirán pruebas negativas de COVID-19 ni seguros médicos como requisito de ingreso a sus territorios. Sin embargo, en la nación canalera, la medida solo aplicará a las personas que ya fueron vacunadas contra el coronavirus. Según un decreto presidencial desde el 16 de febrero del 2022, solo los turistas no vacunados y los que tengan menos de dos dosis deberán presentar una prueba negativa de COVID-19, tipo PCR o antígeno, como requisito de ingreso a Panamá. En el caso de quienes no tengan al menos dos dosis o su esquema completo, que en Panamá se consideran tres dosis para completar la pausa, deberá presentar una prueba negativa con vigencia de 72 horas, o bien, pueden realizársela en el aeropuerto de entrada. En Costa Rica, el cambio en las medidas para turistas se realizará hasta abril. Según anunció el presidente Carlos Alvarado, este país comenzará a flexibilizar las restricciones contra la COVID-19 en marzo, al eliminar la restricción vehicular decretada desde el año pasado. También en marzo se eliminará el pase de salud para el ingreso de nacionales. Mientras a los turistas todavía se les realizará una revisión de pase de salud, pero será aleatorio. En abril, el cambio de medidas permitirá la realización de eventos y actividades masivas sin necesidad de pedir el código QR del certificado de vacunación. Asimismo, se permitirá que los turistas ingresen sin necesidad de un pase de salud y sin pagar un seguro médico, que hasta ahora era obligatorio. El Salvador dejó de pedir las pruebas negativas de COVID-19 y cartillas de vacunación desde el 17 de noviembre del 2021, según informó la Dirección General de Migración y Extranjería. Este país además abrió las puertas al turismo de vacunación con el cual los extranjeros podían viajar para inmunizarse gratis. Estos tres países centroamericanos son los que tienen las tasas más altas de vacunación de la región. Costa Rica va a la cabeza con el 73%, le sigue Panamá con el 66% y El Salvador con el 64%. Asimismo, muestran avances importantes en la aplicación de la tercera dosis. También están reportando una disminución en los contagios detonado por la variante de preocupación Omicron. Sin embargo, la flexibilidad en el ingreso se debe a un interés de crecimiento económico a través del turismo, explicaron las autoridades de las tres naciones. Nicaragua, por su parte, que ha mostrado avances importantes en la vacunación contra el COVID-19, todavía exige la prueba PCR negativa para entrar al país. Para Noticias 12, Luisa Centeno.